José Antonio Jiménez Flores no me dejaron votar y nosotros no somos de aquí, somos de Campeche, pero no me dejaron votar, ese es todo el problema. Y si no es así, primero nos dijeron que sí, después que no, no somos de aquí, pero pues precisamente por eso estamos como estamos. Que Dios los bendiga a cada uno de todos ustedes y que sean felices. Ánimo hermanos, por eso el país está como está hermanitos, que Dios los bendiga. Gracias, con permiso. Libre albedrío hermano. Gracias.